¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestra serie sobre el Catecismo Católico y hoy el tema es Jesucristo edifica la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles e instituye los sacramentos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dan Mateo 16, 18 Muchas personas buscan servir y compartir con los demás el amor y la fraternidad que viven en sus familias o en grupos comunitarios. Pues bien, el camino para vivir el reino es el camino del amor, de la fraternidad, de la relación profunda y auténtica. Este camino es el que trata de realizar la iglesia, pueblo de Dios, comunidad de hermanos convocados por Cristo para el servicio del reino. Este reino anunciado y establecido por Jesucristo con su palabra, con sus obras y con su presencia, lo sigue anunciando la iglesia, lo sigue estableciendo en todos los pueblos, y ella constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Esto está en el Vaticano II, Constitución Lumen Gentium V. Esta es la misión que recibió de Cristo, su fundador. Jesucristo reunió en torno a su persona a los doce que han sido llamados apóstoles. Los eligió para que estuvieran siempre con Él, para que, siendo testigos de todo lo que hacía y decía, fueran los continuadores de su misión. Esto está en Marcos 3, 14 y en Mateo 28, del 18 al 20. De entre los doce, Jesús señaló a Pedro de un modo muy especial para que fuera fundamento de la iglesia, para que confirmaran la fe a sus hermanos cuando le dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto se encuentra en Mateo 16, 18, Lucas 22, 31 y 32, y Juan 21, 17. Así como Cristo confirmó su palabra por medio de signos poderosos, también ahora el Señor sigue diciendo su palabra en la iglesia y obra por medio de los signos que dejó a los suyos. Estos signos son los sacramentos que están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y al culto de Dios. Los sacramentos instituidos por Jesucristo son siete, y decimos que fueron instituidos por Él porque están contenidos en la revelación del Nuevo Testamento. Así, Jesucristo antes de subir al cielo, mandó a sus apóstoles y de hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está en Mateo 28, 19. En la última cena, Jesús, mientras estaba con sus discípulos, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Así mismo, también la copa, después de cenar, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebierais? Hacedlo en recuerdo mío. Así aparece en 1 Corintios 11, 23 al 26. De esta manera, Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía y lo recomendó a la iglesia para que fuera celebrado por el ministerio de los apóstoles y de sus sucesores hasta que Él vuelva. Es decir, instituyó también el sacramento del orden. Y el día mismo de la resurrección, se aparece Jesús a sus apóstoles y les dice, Recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, del 22 al 23. De esta manera, transmitió Jesús en la persona de los apóstoles el poder de perdonar los pecados, ministerio que ejerce la iglesia en el sacramento de la penitencia. Después, los apóstoles movidos por el Espíritu Santo continuaron la obra de Cristo y es así como imponían las manos sobre los bautizados para que recibieran el Espíritu Santo. Este es el sacramento de la confirmación que está en Hechos de los Apóstoles 8, del 16 al 17. También los apóstoles asistían a los enfermos para orar sobre ellos y los ungían con óleo para que recibieran el perdón de sus pecados. Este es el sacramento de la unción de los enfermos que encontramos en el texto del apóstol Santiago, capítulo 5, del 14 al 15. La unión matrimonial instituida por el mismo Dios en el momento de crear al hombre y a la mujer fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. Esto se encuentra en Mateo 19, del 4 al 7. Y también en Efesios 5, del 31 al 33. De esta manera se completa el número septenario de los sacramentos, que son una muestra palpable del amor que tiene Cristo por su iglesia. ¿Nos preocupamos porque el reino de Cristo al que sirve la iglesia se extienda por todo el mundo? Procuremos recibir los sacramentos con fe y amor como respuesta al amor de Cristo por nosotros. Demos gracias a Dios por habernos dejado a la iglesia como signo de su presencia y en ella la riqueza de los sacramentos que nos alimentan con su misma vida divina. Hagámoslo cantando, juntos cantando la alegría de vernos unidos por la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanza en Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Para recordar, ¿Quién fundó la iglesia? La iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre el fundamento del colegio apostólico que tiene como cabeza al apóstol Pedro. Así está en Efesios 2, 20 y en Mateo 16, 18. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Jesucristo fundó la iglesia para que continuara en el ministerio de la palabra y por los sacramentos, el anuncio y el establecimiento del reino de Dios en favor de todos los hombres. Amadísimos hermanos, en Cristo nuestro Señor, espero que hayan aprendido un poco más sobre nuestra fe en Jesucristo, porque seguimos anunciando su mensaje. Espero que estén muy bien y que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias por compartir, darme un me gusta, ponerme un comentario y suscribirse a mi canal para que estos mensajes lleguen a más personas. Recuerden que Jesús los ama y que la iglesia está allí para ayudarnos a edificarnos en ese amor y en la fe que necesitamos en Jesucristo. Dios los bendiga y hasta la próxima.